Seminario gratuito, abordajes hacia el derecho, ciudadanía y comunicación, contenido, garantías personales, prohibición de empleo, de violencia física moral, derechos y deberes de las personas, derecho familiar, declaración de ausencia y fallecimiento presunto, división de herencia, derecho a la información y comunicación, derecho a la privacidad, expositores, licenciada Lisette Prudencio López, licenciada Ana María Ceballos, magíster José Alberto Navarro Alcova, licenciado Elmer Ticona Quispe, duración 4 horas académicas, fecha 27 de febrero del 2022, horario 14.30 hora Brasil y 13.30 hora Bolivia, virtual y presencial. Las inscripciones se realizarán el mismo día del evento, se entregarán certificados con valor curricular. Lugar, Centro de Educación Multicursos, SEM, Auditorio 4, Avenida Celso García, número 67, Primer Andad 73, Zona de Brás, Sao Paulo, Brasil. Organizan, Centro de Educación Multicursos, SEM, Colegio de Comunicadores de Cochabamba, Red Uru, transmisión en vivo, por Bolivia Cultural y Radio Latina 24, con el apoyo de Web Data. Lugar, Centro de Educación Multicursos.